hola en este tutorial te enseñaré a confeccionar un escote redondo con tapa costura en el escote posterior para camiseta aprende crea y emprende lo tenemos todo para ti academia de diseño y confección a la moda para este taller necesitas la camiseta ya cosida por hombros recorta el cuello el cuello debe de medir cinco centímetros de ancho por el contorno completo del escote si lo vas a trabajar con tela semi elástica retírale el 15% del escote completo si vas a trabajar con tela muy elástica retírale el 20% total del escote completo dobla así el cuello por la mitad y coce realiza piquete por el doblez coloca el escote delantero con el posterior de esta forma y realiza piquete como en este lado quedó el piquete vas a empezar a coser por este hombro dobla por la mitad el cuello de esta forma y vas a colocar la costura con el hombro aquí piquete con piquete y estos piquetes deben de quedar con el piquete que hicimos hace poquito toma el tapa costura este debe de medir 3.8 dóblalo aquí al principio vuelve a doblar y lo vas a colocar en el escote posterior en este aquí queda el hombro y lo vas a colocar un poco más allá mira esta es la línea del hombro y lo vas a colocar un poco más hacia adelante hacia el delantero organiza por debajo dobla y cose mira aquí está la otra línea del hombro entonces lo que voy a hacer es recortar el sobrante para poder doblar aquí dobla y dobla mira baja el tapa costura de esta forma pero te debe de quedar por este lado saliéndose dos milímetros solamente un poquitico si se queda saliendo mucho lo que va a hacer en el momento de pespuntar en el otro lado es que el pie va a sacar la tela entonces no se va a poder trabajar entonces revisa que te quede así y vas a pasar pespuntes sobre este lado dobla y cose dobla y cose bueno así vamos y aquí por este lado no se ve la costura ahora lo que vas a hacer mira baja la costura y baja el tapa costura y vas a pasar pespunte por la parte de abajo ahí es donde te digo que si queda por fuera el tapa costura saliéndose mucho el pie lo va a rebotar o sea lo va a sacar y no vas a poder coser y bueno este es el resultado final si te gustó no olvides suscribirte dale me gusta activa la campana de notificaciones para estar el día en todos nuestros videos y síguenos por nuestras redes sociales hasta pronto y y y y y y y